Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamerPodcast Todos somos En el tráfico De las vacunas Hay bastante gente en el vacunatorio Así que me he encomendado Cuando decimos tráfico hablamos de carros No están involucrados En un ilícito Así que estamos empezando Y ya después él se nos va a unir más adelante Pero nada Está cumpliendo su deber De vacunarse Como todos ustedes deben hacerlo Así que nada, vamos a empezar el programa Que hoy día está cargado de noticias Tenemos bastantes análisis ahí junto con los chicos Así que ni más empezamos ¿Cómo está Leito? Perdón, Clombs, ¿cómo estás? ¿Qué tal Leito? ¿Cómo estás? No, mentira, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy día tenemos un buen episodio Vamos a tratar de hacer más cortos esta vez Porque ya llegamos, lo último nos llevó dos horas Pero disfrutamos Pero esta vez sí ya vamos a tratar un poquito más corto Para poder saber más consistios Exactamente Y a quien estás escuchando es al buen Enrique Palomeque Alias Fito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal gente? Muy, muy bien Un poco ya más recuperado con el tema de la enfermedad y tal Pero nada, recontra feliz de volver a estar aquí Para hablar de la industria Y sobre todo ahora que les tengo preparado un análisis De un juego que de verdad estaba esperando mucho Y probablemente muchos nintenderos también Así que nada, hay que darle nomás Así es, así Ya más adelante en la sección de análisis Y que todos tenemos ahí varios juegos Que han estado en estos últimos días Ya como estelares Ya de la semana pasada Que ya estamos en plena temporada alta Así que hay bastantes juegos que analizar Bueno, sin más, vamos con las noticias Actualidad Gamer Esta semana ha habido bastantes noticias Pero más enfocadas al tema de Dota 2 Porque estamos en plena celebración Desde International 10 Así que, sin más O sea, ahí Fito se nos va con toda la información que le está ahí Tiene toda una sección entera dedicada a Dota 2 ¿Cómo nos fue, Leito? Leito, ¿qué pasa? Estoy confundiendo cada rato Nada, estoy extrañando a Leito ya Estoy extrañándolo ¿Cómo le fue a Perú en Rumania, Fito? Pucha La verdad es que una pena, ¿no? Por el tema del Dota peruano Por la escena del Dota peruano Porque lamentablemente ya no hay ningún representante De nuestro país en International O sea, ya no O sea, tanto Thunder Predator Como que, este Bueno, la semana pasada reportamos que No le estaba yendo muy bien Ahora que, ahora Peor, ¿no? O sea, ya fue eliminado Fue el primer eliminado del evento en sí Al no poder, este Acumular ningún punto Al no ganar ninguna partida Literal en la fase de grupos Pero ahora también Tanto Viscos Que era el representante más fuerte De nuestro país Allá en el de International Pues Fue eliminado Fue eliminado tras un Best of One Contra Alliance Uno de los equipos top También de allá de Europa Lamentablemente Pues las Cuando te queda Enfrentarte a un equipo grande Y solo tienes una partida Para desplegar tus habilidades Es bastante complicado, ¿no? Sobre todo Considerando, pues, ¿no? Que A comparación de Alliance Los chicos de Viscos No tienen tanta, tanta experiencia Como Como los otros Jugadores Pero aún así Dieron Todo de sí Y se llevaron Se llevaron 600 mil dólares De premio A casa Así que Bueno No se ve muy triste Exacto, ¿no? O sea Como vi por ahí Varios memes Están llorando Pero limpiándose las lágrimas Con billetes Con dólares Sí, sí, sí Explícame Eso Que hace como una muerte súbita O sea Al 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 Sí Lo que pasa es que Como Viscos No acumuló los suficientes puntos En la fase de grupos Para Para pasar Al evento principal En el upper bracket Solo le quedó Y era lower bracket ¿No? Que es como que La ronda De los equipos Que quedaron Este De cuarto a octavo En la fase de grupos En su respectivo grupo Y nada O sea Ellos Todos los Los equipos Que pasan Al evento principal Mediante Pues este Mejor dicho Al lower bracket Pues solo se enfrentan En una partida En un best of one ¿No? En una sola partida Entonces este Literalmente El que gane Su partida Pues puede avanzar A la siguiente ronda Y en la siguiente ronda Sí ya juegan Best of three ¿No? Como que ya tienen Más chances De poder De poder Este Seguir avanzando ¿No? Porque bueno Ya hay Puedes desplegar Más estrategias ¿No? Si pierdes una partida A la siguiente Puedes recuperar Y luego pues Remontas Este es un poco Más este Es más viable ¿No? Que puedas Este pues Este Llegar más lejos ¿No? Pero por desgracia Pues Viscose no pudo Pasar al main event Con No pudo pasar Al upper bracket Y pues Solo le quedó Enfrentarse así En un best of one Contra alliance Y lamentablemente Cayó Exactamente lo mismo Pasó con Undain Undain Este Que tiene pues Entre sus filas Atimado ¿No? Un hard carry Peruano Pero el resto De jugadores Si son De Estados Unidos Y de otras partes Del mundo Tampoco pudieron Ganar Contra Fnatic Si no me equivoco Que es contra el que Se enfrentaron Y bueno También Cayeron en ese Best of one ¿No? Entonces Como mencionábamos Al inicio Todos los representantes Peruanos En The International Ya han sido eliminados Y bueno Ahora solo quedan Literal Los equipos Top Top ¿No? Los que por lo general Siempre están Compitiendo En el Mundial de Dota 2 Por el EGIS Por ese Tan preciado Reconocimiento De ser el mejor Del mundo Y hoy día tuvimos Unas partidas Bastantes interesantes Por ahí está Pues este La partida De De OG Contra ¿Cómo se llamaba Este equipo? Ah OG Contra Quincy Crew Que también es Representante Bueno De América En general No de Perú Específicamente Pero de América Si Y bueno OG pues este Dos veces campeón De De Internacional Eliminó Quincy Crew ¿No? En unas partidas De infarto De verdad Porque estuvieron Bastante bien ¿Para qué negarlo? Y este Y nada También este Se dieron Las partidas De De PSG LGD Contra T1 ¿No? PSG El equipo De De Messi Pues ¿No? Exacto O sea Representado ¿No? Por este Este PSG ¿No? En realidad Es un equipo chino Pues de alto nivel ¿No? Ah eso Sí Ah yo pensé que eran franceses No 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 Lo que pasa es que PSG pues este Ahí tiene como que Creo que no me acuerdo Si adquirió al equipo Este La organización en general No recuerdo exactamente Pero la cosa es que pues ahora El equipo se llama así ¿No? PSG LGD Antes era conocido como LGD Cuando eran solo este La organización En sí La organización china Eh Sí Tuvo Bastante repercusión Porque ¿No? Hasta el propio Messi Neymar Le mandaron este ¿No? Saludos y equipo Claro Saludos Al equipo Al equipo Exactamente Sí recuerdo ese Ese es este mensaje De Messi ¿No? También ¿No? Ganó 2-1 contra Chiwan Otro equipo que también está Rompiéndole en The International Bueno ya pasó al Lower Racket Eh Y solo le queda seguir peleando Para ver si puede llegar Más lejos ¿No? También se dio la partida De Team Spirit Contra Fnatic Si no me equivoco Eh Que bueno Team Spirit Eh Le ganó 2-0 a Fnatic ¿No? Y ya pasó a la siguiente ronda El que ya mencioné OG Contra Quincy Crew Y Virtus Pro Contra Vichy Gaming ¿No? Es como que Uno de los equipos top De Europa De Sea Contra este Uno de los equipos top De China Entonces fue una Fue una partida Bastante interesante Que al final dio con Este Por ganador a Virtus Pro Que ya pasó la siguiente ronda Y le toca enfrentarse A PSG LGD ¿No? Otro Otro monstruo De China ¿No? En la siguiente ronda O sea Las partidas están muy interesantes Como siempre El International Pues reúne A lo mejor ¿No? A los mejores equipos De De este eSport Que es Dota 2 Eh En un solo lugar Y Como siempre ¿No? Este Nos deja partidas Para Para Totalmente Para el recuerdo Y Nada Vamos a ver Cómo se sigue Desenvolviendo Como ya mencionamos Lamentablemente Este Los equipos peruanos Han sido eliminados Y no pudieran avanzar más Pero no es que precisamente Se hayan llevado poco dinero A casa Así que De todas formas Eh Su participación está bien Eh Estuvo bien ¿No? Este Llegar al main event De por sí Es este Bastante Y Nada A esperar que puedan mejorar Para la siguiente edición Pero definitivamente Crees que No No ha sido lo mismo Que el año pasado ¿No? Que Que Quedaron hasta octavos Octavos creo ¿No? Del mundo Sí Sí Quedaron en octavos Eh Y sí Lamentablemente Eh Este año No pudieron Ni siquiera Pues replicar Ese Ese éxito Que tuvieron en la anterior De esta campaña ¿No? En el 2019 Eh Ah 2019 fue A ver Sí Eh Ahí hay muchos factores Y hay muchas variables Este También Es una cuestión De como Como el Como el eSport No es estático A diferencia pues No sé De un Deporte convencional ¿No? O sea Los juegos Están Constantemente Actualizándose Con parches Que Que cambian Totalmente El meta ¿No? El este El metajuego Que cambian totalmente Las estrategias Que un equipo Despliega Para Para poder Este Para poder ganar Literalmente Porque ese es el objetivo De los juegos Al fin y al cabo Eh Muchos equipos No pueden adaptarse Esos Este Cambios de meta Y pues Justamente por eso Se dan este tipo De cosas ¿No? Este tipo De De resultados ¿No? En esa campaña De 2019 Pues YFAMUX Pudo eliminar Pudo ganar Su Best of One Porque también pasó Este Eh Pasó Lower Bracket Pasó por Lower Bracket Eh Y pudo eliminar A King Gaming En un Best of One Y luego La siguiente partida Pues este Le tocó contra Newby ¿No? Que Newby en ese momento Creo que había Como que acogido A un Newby que es un Gran Una organización china Había acogido un equipo Norteamericano Si no me equivoco Eh Pero de todos modos Pudieron eliminarlo Lo cual fue un Gran logro Para Para la escena peruana ¿No? En general Para IFAMUX Obviamente Y para la escena peruana En general Y a la siguiente ronda Cayeron 2 a 0 Contra Contra Team Secret ¿No? Entonces Hubiese sido bueno De que al menos Pudieran haber pasado Su El Best of One ¿No? La primera ronda De Lower Bracket Pero bueno Ya sé Ya Como ya mencioné Es muy muy difícil Que puedan hacerlo Sobre todo Contra equipos top ¿No? Como le tocó Le tocó Alliance Y bueno Alliance no es precisamente Un hombre desconocido En la escena ¿No? Por algo han sido La organización en sí Fue campeón De The International La tercera edición De The International Y entre sus filas De este año Pues está Justamente S4 Que es uno de los jugadores Que campeonó En ese En esa alineación De Alliance ¿No? Entonces Bastante Bastante top Muy difícil De poder De poder llegar A ese nivel todavía Pero Nada Solo queda Esperar a ver Si La escena Pues sigue mejorando Y de todos modos Tener representantes Tener Claro Como este año ¿No? Que hemos tenido Varios representantes De Perú En un evento Tan grande Tan importante Para el Para Dota 2 Como es The International De por sí Es un Un gran Gran logro ¿No? Creo que Perú Era el que tenía Más representantes Después de China O sea En Más jugadores De este país ¿No? O sea Entonces Lo cual deja ver Lo importante Que es este Este esport Aquí En este país Entonces Nada Solo queda Seguir esperando Ver las partidas Las grandes partidas Que nos restan Del evento Y Seguir celebrando Lo que es Este Este gran juego Que es Dota 2 Exacto Ajá ¿Cuándo ¿Cuándo acaba Ya la International ¿Cuándo es la final? Si no me equivoco Quedan dos fechas Dos fechas Espero que sí Sí quedan dos fechas O tres fechas No me acuerdo bien Así que debería estar Acabando Me imagino El viernes Ah ya Estamos cerca Entonces ya De conocer El campeón De este año Así que Están atentos Ahí a ProGamer A la página De RPP Ahí está Toda la información Actualizada En todo momento De la International 10 Gracias Gracias Fito Por tus noticias Y ahora nos vamos Con Kloff ¿Cómo estás Kloff? ¿Qué noticias Nos traes esta semana? Con estas noticias Que tengo Tengo Dos pequeñas Y tengo Una Mucha más grande Que se puede comentar Pero bien rápido Vamos a mencionar La noticia De que por fin El parche GPO Para todos los juegos De Dreamcast Ya está en Piquet Eso significa Que por fin Las personas Que tengan una PC Estén disponible Para jugar Marvel 2 A través de emulador Con el mejor tipo De online Que se puede tener Y no solamente Es Marvel 2 Sino también Cualquier juego Que haya disponible Para la Dreamcast Por ahora Hay pocas elecciones Pero supongo De que se irá Aumentando En medida Que haya más opciones Por ejemplo Ahorita Tenemos Power Stone Power Stone Es ahora Full jugable En internet Con cuatro jugadores Y tienes cosas Como Capcom Versus En K2 Que también Es otro Otro título Grande Que nunca más Volvimos a ver No hay otra Otra forma De jugarlo O sea Que tienes La mejor opción Ahorita Está bien Y también Aparte Es otra noticia Grande Es de que Monster Hunter Rise Ya está Teniendo su primera Prueba En PC Ya Por desgracia Anunciaron De que no va a haber Crossplay Ni cross save O sea Que cualquiera Que ya estaba Jugando en Switch Si le has tirado Sus 200 horas Si quieres Muerzo a PC Te vas a necesitar Unas 200 horas más O sea De que te olvidas O no vas a poder jugar Con tus patas De Switch También Eso también No tiene sentido Porque han logrado Hacer crossplay Antes Debe ser algo De Algo Nintendo Debe ser De ahí Que no quiere Porque Lo han hecho Antes Si no Pregunto La Forne Que ha hecho Todo un sistema De cuentos Diferentes Para poder lograrlo Pero Bueno De todas formas Al menos Está en PC Y honestamente El anterior Que era Wards Monster Hunter World Lo jugué en PC Y nunca sentí Que faltaba gente Como que Nunca sentí Que era una comunidad Una Una comunidad baja O sea Que supongo Que Rise También estará bien Ahí Porque El juego Es Todavía me gustaría Ver qué tan Buen Qué tan bien Está corriendo Porque como Es un juego De Switch Uno esperaría Que corriera mejor Al menos En su forma Más básica Para que corra Mejor en PC O sea Bien optimizado Porque el World Era también Una optimización Terrible Era bien Feo Estaba bien Mal hecho Tuvieron que hacer Parches Parches de fans Para que puedan Arredar muchos problemas Que tenía el World Pero aparte de eso Espero que vaya bien Pues no Ya está siendo probadas Por celebridades Por influencers Supuestamente Solamente un demo O sea que Muchas esperanzas De que haya un demo Antes de que Para probarlos todos Cuando una vez que Antes de que salga Porque todavía falta Tenemos que esperar Esto como hasta enero Para que salga Oh Dios mío Cómo odio Cómo odio esta temporada Mira Este año Dígame si o no este año Este año se siente como Que nada ha salido Hasta justamente Noviembre Ah sí Eso es cierto Nada ha salido No hay absolutamente Nada que hacer Hasta diciembre O octubre Instale todo Y todo Y salen Como cuatro meses De juegos Que no puedes comprar Ni uno Como que la temporada Baja Este año Ha sido Re contra baja Bien Más que acostumbre Hubiera usado Un poco No te voy a preguntar ¿En PC llega Rise Con todos sus DLCs? ¿Con el DLC Que ya anunciaron? Eso tendría que verse Eso tendría que verse Porque en el Word También salió Bastante básico Pero eventualmente Se pusieron al día O sea De que imagino De que será igual No tendremos La primera versión Pero vendrá eventualmente Es solamente cuestión de tiempo No me imaginaría Porque No se prendería que es así Pero bueno Estoy emocionado Porque Que se pueda jugar Más tanto otra vez Está divertido Para poder pasar el tiempo Pero ya está Entonces nos vamos A la tercera noticia Que si es la grande Que se acerca De que hoy día Todo su tipo El fin anunció Su Anti-cheat Que Como ustedes saben Warzone ha estado La baja En estos últimos meses Si no han visto Que muchos Ahora Se han movido De Warzone A Apex Legends Porque se cansaron Los cheaters Se absolutamente Cansaron Y obviamente Activision Al parecer No quiere tomarse El problema De 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 crear Un sistema Que así te requiere Muchas personas Para poder usarlo Si no quiere usar La opción nuclear ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Esa instal Está usando Un nuevo sistema Llamado Ricochet Y este sistema Ricochet Usa una Un sistema De nivel Kernel ¿Y eso qué significa? Igualito que Cuando salió El ¿Cómo se me dijo Disparos de Riot? ¿Adorant? Adorant, sí El juego Esparos de Riot También tiene Un sistema Que es nivel Kernel ¿Y qué significa esto? Significa que ahora El juego Para ser instalado Necesita este programa Corriendo Y para eso Y para que juegue Corre Necesita Entrar a tu Computadora Con Una Una autorización De nivel Kernel Y nivel Kernel Es conocido Por ser Literalmente El Nivel de Autorización Más Pero más 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 importante De tu computadora Como que Ningún programa Creo que hasta Creo que hasta fácil Excepto por el Admin Usuario Está Arriba del kernel Como que Le das Absolutamente Control De tu computadora Activision De que escanee Bueno En teoría Puede escanear Puede manipular Los datos De tu computadora Puede Puede borrar Programas Puede borrar Archivos Puede hacer todo Esto es lo Realmente peligroso De usar Un sistema así ¿Por qué? Obviamente ¿Por qué lo usan así? Porque si usas Un 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 Que por ejemplo Pasa a través Del juego Le da mayor A la utilización Que el juego Entonces El sistema kernel Que tiene mayor Activización Que el chip Puede ir Encontrarlo Y borrarlo Y identificarlo Y dañarlo Como que Esa es la idea Es la opción Nuclear Pero también El verdadero peligro De que Activision Entre a tu computadora Otra vez Y como todos sabemos Activision No es para nada De confío Últimamente O sea De que En realidad Quieren Darle Poder a Activision Solamente Jugar Warzone Y ahora Vanguard Yo diría Que para eso Está la versión De Play 4 De Play 5 Si porque justo Esto te iba a decir O sea La El Según lo que leí Era solamente Va a ser solamente Para PC Y los de Play Station O Xbox Se van a beneficiar Si es que juegan Una partida Con alguien De PC Que está Con este Sistema Más No va No va No va a estar Disponible En consolas El sistema Claro Aunque Como es obvio Es mucho más Trabajoso Entrar un cheat A un Play 4 Que entrar un cheat A una PC Lo que quieren Es Lo que quieren Es Llevarse Esa Llevarse Ese problema Grande Pero de todas formas No lo sé Pues no El neno funciona En Valorant Porque Valorant Es exclusivamente De PC Y Warzone Tiene Crossplay O sea que No sé No sé Cómo va a terminar Pero Por ahora Voy a Mantener mi PC Libre De cualquier cosa Call of Duty Por ahora Solamente Lo voy a pensar Dos veces Antes de Bajarme De 100 Geobytes Este sistema Va a funcionar Para todos O sea Es un sistema Anti-cheat Para todos Call of Duty O solo Para el Warzone Al parecer Será el Warzone Y también El nuevo Vanguard Que se viene Ah Mira O sea que Ya veremos Ya veremos Ah Sí Bueno Gracias por tus noticias Este Bueno ahora yo Les comparto Un par de noticias También Unas relevantes Empezamos por una De Konami Que de nuevo En inicios de la semana Una semana pasada Fue más que nada Publicó Un nuevo comunicado En el cual Volví a pedir disculpas Por los errores De eFootball En su momento De lanzamiento Que ya lo hablamos Hace un par de programas De verdad Que estuvo Ha sido Desastroso El lanzamiento De todas Las pocas buenas ideas Que ha tenido Un juego Han sido empañadas Por todos los errores Técnicos Y de implementación Que ha tenido El juego Este Y bueno En el comunicado Anuncian De que ya Tiene el parche Para solucionar Los problemas En teoría Este Está ya Con fecha Tiene el 28 de octubre O sea En un par de semanas Más o menos Están ya teniendo Sale el primer parche Que va a Solucionar En teoría Los problemas De De todo lo que es El juego Así que vamos a ver En verdad Este Hay una solución Si cambia Si Más que nada Más que los Los bugs O como Como luce el juego Creo que lo más importante Es que Que la jugabilidad Se Se Arregle Que eso es lo más importante Creo yo Porque Ya lo otro puede pasar A un segundo plan O sea Se puede perdonar Pero si la jugabilidad No funciona Ahí sí pues Este No hay manera De que De que el juego Salga a flote Así que vamos a ver Si la comunidad Tolera Aún Este Darle una oportunidad Más A Ahí Fútbol Con este parche Y bueno En verdad va a tener que bregar Contra corriente Porque Ya En FIFA 22 Llegó con todo Así que ha tenido Buenas calificaciones Tanto en Nueva generación Como en pasada generación Así que Este Vamos a ver Pues como le irá A ahí Fútbol Esa es la primera noticia Y la segunda Que es un poco más Este Grande Que es este Un rumor que ya tenía Bastante tiempo Que por fin se concretó Rockstar Rockstar anunció Por fin La remasterización De El Grand Theft Auto 3 Pero No llega sola Sino Llega con esta Esta colección Llamada Grand Theft Auto The Trilogy The Definite Edition Tremendo nombre Que incluye Hasta ahora no se vea nada No Es raro Ahora lo comentamos O sea Que incluye Que es Obviamente GTA 3 El gran juego Que redefinió La saga Y que redefinió Este género Del sandbox Del mundo abierto Esta GTA 3 Está Vice City Y San Andreas O sea Esos tres juegos Grandes clásicos De la saga En un solo paquete Que va a llevar A fines de este año A fines de este año No han dado fecha Pero han dicho Que fines de este año Para Playstation 5 Playstation 4 Xbox Series X Series S Xbox One Obviamente Nintendo Switch Imagínense Hasta Nintendo Switch Y PC Este Así que ha sido Este Un anuncio grande Pero como dijo Clock O sea Muy raro De que con un teaser Con solamente Con imágenes Así Chispasas del juego Pantallazos así Este Que no te dicen Casi nada Este Es bastante sorprendente Que digan Que ya un fin de año O sea Fin de año Son que tres meses Máximo Así que No sé Qué cosas tendrán Y esto me huele A Más que remasterización Me huele a Ports O sea Eso es lo que yo te amo Yo lo quería mostrar Justamente Por el tema De que quizás O sea Es tan evidente Que son ports O sea Que no tienen Ninguna mejora gráfica Tan tan grande Como las que ya Como lo que se exhibían Pues no en los juegos En sus lanzamientos Para PC Justamente para que No les caiga Pues no tengan backlash Y nada por el estilo Han preferido No mostrar nada Sí No sé No sé Qué tan Qué tan buena Les habla esta jugada Porque son juegos Está bien Son juegos muy Muy atesorados Juegos muy revolucionarios Dentro de lo que es Este La industria Y sobre todo Pues no el género De que es el sandbox Pero La verdad No sé No sé Qué tan bien Saber Sí A general Es innegable No hay Como te digo No ha habido Mucha más información Aparte de eso Me hubiera gustado Ver un trailer Gameplay Pero lo único Lo único que sí O sea Ya esto Ya empezó A generar polémica Porque lo que ha pasado Es que El mismo día Del anuncio Dijeron de que Las versiones originales O sea Los juegos que ya Estaban disponibles En Steam No es en Steam No es en la plataforma Allí de Rockstar Que tiene su propia Plataforma creo De PC Ajá Desaparecieron Las versiones originales De estos juegos Porque van a ser Reemplazadas Por este paquete Esta remasterización Así que Qué chistosos Qué chistosos Crean Crean Falta de producto Porque si no Lo hubieran Lo hubieran Hubieran bajado Sus juegos El mismo día Que salen Los remasters Pero lo han sacado Antes Para que así La gente Sienta La necesidad De comprar Los nuevos Para tener Los juegos Sí pues Eso también Así que Y creo yo También para que No Justo alimentan La teoría De Fitor Diciendo de que Tal vez sea tan Parecido Que mejor Nos ahorramos El que haya Las comparaciones Pero El backlash Necesario Por ahora Esperemos Que salga El juego Mejor Para que nos den Con palo Sí Esperemos Que compren Para que después Ya se quejen Claro Un problema Que todavía Tienen las versiones De Steam Si las tienes Si tú las tienes En tu cuenta De Steam Se puede seguir bajando No hay ningún problema Con eso Es de que Aún así Estas versiones Como que Han sido modificadas Porque les han Quitado alguna De las canciones Que el copyright Se murió No sabía eso La única forma De Eso es Obviamente Mods La piratería Salva el día Otra vez No digas a Fler Que se enroncha Sí Está todo el tema Este de licencia Sobre todo Con la música Y esos tres juegos Que tienen Música Tan icónica De las épocas Que quisieron representar O sea Vice City Debe tener uno De los soundtracks Más redondos De la saga Justamente por eso Porque Es de los 80 Y los 80 Música Uf Que buena época Y bueno San Andreas Tampoco se queda atrás Pero Sí Habrá que ver Y seguro Que los fans De la saga Van a notar Definitivamente Todos los cambios O modificaciones Que tengan Los juegos De este Compilado De esta trilogía Que va a llegar Pues no A fin de A fin de año Sí Definitivamente Así que Bueno Fuera de eso En verdad Explicativas O sea Yo particularmente Tengo que reconocer Que no he jugado el 3 O sea Yo he jugado los otros Pero no el 3 Así que Es un buen pretexto Para jugarlo Finalmente Sí Finalmente Bueno De algo sirven Estas remasterizaciones O sea Ponen un juego Que al final Dices Oye No lo he jugado Así que ya Te dan la oportunidad Así que Pero nada Vamos a ver Cómo va Hay que ver el precio Eso También El precio Fecha de lanzamiento Exacta Y ojalá Trailer con gameplay Para empezar a ver Las comparaciones Y bueno También sobre todo Por lo de Nintendo Switch Los usuarios de Nintendo Switch Estarán contentos Que el lanzamiento Lo incluye a ellos Y ojalá sea Ojalá sea Un lanzamiento físico Y no como Kingdom Hearts Que es en la nube Así que Si es un juego Que muy fácilmente Podría jugarse En físico No sé por qué Podría Ya me da miedo De que también Este GTA También lo pongan Así en la nube Así que Ojalá que no sea así Y nada Con esto Cerramos la La sección de noticias Y nos vamos A los juegos De la semana Lo que jugamos Esta semana Y bueno Empezamos la sección De los juegos De la semana Presentando Al gran Leito Por fin Ya se nos unió Después Ya está vacunado Así que ¿Cómo estás Leito? Hola gente ¿Qué tal? Disculpen la tardanza Lo que pasa es que Intenté ir temprano A vacunarme Pero Tanta cola que había Y que en parte Me da alegría Porque está diciendo Que la gente Bueno Los jóvenes Del grupo etario En el que está Está yendo a vacunarse Pero lo malo Es que me tocó Esperar una hora y media De cola Así que Justo salió sol Y me ha estado quemando Ahí en la cola Pero ya estoy Por acá Vacunado Esperando Que no me toquen Los efectos secundarios Acá en la grabación Me desmayo Acá en un rato Pero todo bien Gracias Algunos le dan Muchos sueños Así que si Empiezas a roncar Ahí ya Despertamos Así que bueno Empecemos con las noticias Pues Justo El que estaba Más animoso De compartir Sus opiniones Era acá el buen Fito Que estaba jugando Uno de los títulos Que más esperaba Creo yo Así que cuéntanos ¿Qué has estado jugando? Él estaba alegre Esperaba Esperaba el 8 de octubre Estaba contando Tenía un contador Ahí en su celular Creo En el momento De que salga Metroid Dread En general Sí, sí No, Metroid Dread Tan emocionado estaba Que bueno Al final opté Por comprar La edición de colección Y todo Un golpe A la billetera Pero Creo que vale la pena Al menos para mí Y nada Hablando del juego De verdad Creo yo Que es totalmente Lo que estaba esperando Totalmente lo que quería Para ponerlos en contexto Un poco Pues Metroid Dread Sale Literalmente ¿Cuántos años después De Metroid Fusion Sale después de 18 años creo? Si no me equivoco ¿Pero qué hablas Fito? Está Orem Ah, esa cosa Sí Orem Tiene una recepción Muy mixta Dentro del Fanbase De Metroid Algunas personas Lo gusta Otras personas Lo detestan Con pasión Y yo la verdad No estoy tanto En el grupo De que lo odia Porque la jugabilidad Está Está decente Pero en lo que respecta A historia Pues Deja mucho que desear Pero Metroid Dread Verdaderamente Es la secuela De Metroid Fusion Que es considerado Como el cuarto título Dentro de la cronología De La cronología principal De la saga Metroid Y Metroid Dread Vendría a ser El quinto título El quinto juego La quinta entrega Y nada Finalmente Por lo que Tenemos entendido Y lo que ha explicado Pues este Yoshio Sakamoto Que es el El que ahora Tiene la batuta Del juego Un desarrollador Pues este Uno de los primeros Desarrolladores De la saga en sí Y actualmente El que maneja La saga Es que Este título Le pone fin A un arco Argumental Dentro de lo que es Metroid Y de verdad Se siente así Cuando tú juegas Metroid Dread En lo que respecta Historia Metroid Dread Se siente mucho Como una conclusión De todo lo que Este Ha ido desarrollando La saga Desde Obviamente Desde el primer título De NES Y luego continuó Con Metroid 2 En Game Boy Y Super Metroid En Super Nintendo Y Metroid Fusion En Game Boy Advance Se siente como Muy conclusivo Y justamente Esto creo yo Que es lo que Los desarrolladores Quisieron darle Ese sentimiento De Hey Se termina Una parte importante De la historia De Metroid Pero lo interesante Es que Si bien te da Esta sensación De que Wow Se termina Esta Esta etapa Te deja Con mucha expectativa Lo que viene A futuro Y eso es lo que Me encanta Del juego Y lo que De verdad Me ha terminado De enamorar Del juego Es que Me siento Muy emocionado De que De lo que Va a venir De lo que Del futuro Que le depara A la saga Ojalá que no se demore Pues como este Que se demoró Como 18 años En salir Pero justamente Eso Es creo que yo El sentimiento Más bonito Que te queda Cuando terminas De jugar Metroid Red En lo que respecta Jugabilidad O sea Metroid Red Es creo yo Justamente A lo que Siempre quiso llegar Metroid Para explicarme un poco O sea Tiene todas Las mecánicas Y tiene todos Los Los factores Que hacen a Metroid Como saga Tan grande Y tan influyente En la actualidad En lo que es El género Metroidvania Uno de los Creadores de este género Junto con Castlevania Siphon of the Night Pero Creo yo Que ya está En una etapa Tan madura O sea Los desarrolladores De Mercury Steam Un gran estudio Desarrollador De España Han comprendido Tan bien Lo que hace Especial esta saga De que justamente El sistema De El sistema De combate De exploración Y tal Se siente Muy bien Implementado Y se siente Evolucionado Respecto A lo de las Anteriores entregas Tenemos Como mecánica Principal Y la que a mi Más me agrada El tema De poder apuntar Totalmente libre En una dirección Totalmente libre Ya ni siquiera En ocho direcciones En arriba Abajo Izquierda Derecha Y las diagonales Si no Es totalmente libre Tu puedes Presionar el gatillo Puedes presionar L En el control De switch Y literal Puedes dar un Puedes girar En 360 grados El blaster De Samus Y se siente Tan bien No tener que Preocuparte Por el ángulo En el que estás Porque literal Puedes ajustarlo Como quieras Que Es una sensación Genial O sea De verdad Tienen que jugarlo Para entender Por qué Este juego Está tan Bien pulido Está tan bien Hecho Y obviamente Regresan muchos Power ups De Samus Regresan Morphball Regresan Los misiles Y sus variantes Regresan Los diferentes tipos De 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 que hacen a Samus tan poderosa, regresan y se sienten muy bien también poder usarlos nuevamente, pero lo que me gusta es que respeta mucho la continuidad argumental que tiene el juego, por ejemplo, y esto si viene como un pequeño spoiler, pero ha pasado tanto tiempo desde que salió Metroid Fusion que es probable que esto ya se sepa y de todas maneras el juego te lo explica al inicio, porque hace como que una recapitulación de los anteriores juegos es que obviamente Samus fue infectada por un virus que se llama el virus X en Metroid Fusion y para salvarle la vida literalmente tuvieron que inyectarle una vacuna de Metroid porque el Metroid es el principal depredador del virus X, es su némesis por así decirlo, entonces con células de Metroid Samus pudo eliminar el virus de su cuerpo y le dio incluso además de inmunidad le dio la posibilidad de poder absorber el virus X, volverlo parte de su sistema porque lo devora, entonces justamente como Samus es ahora tiene células de Metroid tiene como que menos resistencia al frío y uno de los power ups que tenía Samus es el Ice Beam que es el rayo de hielo prácticamente con lo que podías eliminar a los Metroids, entonces al tener esta debilidad de hielo Samus ya no puede usar el Ice Beam, pero para reemplazarlo usa misiles de hielo que como están contenidos en la cápsula del misil no le afectan especialmente, o sea tiene estos pequeños detalles que de verdad han hecho tan felices a todos los fans de la saga a los fans de la saga que es imposible no enamorarte de Metroid Red, puede sonar muy vías, o sea muy qué sé yo, que tengo muchos sentimientos encontrados con el juego y probablemente sí lo sea, pero o sea tampoco quiero dejar de lado de que el juego está muy bien desarrollado, está muy bien elaborado la exploración que es uno de los grandes elementos de lo que hace a la franquicia, de lo que hizo Metroid y de lo que lo diferenció del resto, de sus contemporáneos de no sé, de Super Mario y todo lo demás es este justamente, en este juego está muy bien planteada y también está el tema de que, o sea sí puedes llegar a perderte en ciertas ocasiones pero al menos los fans, los que ya han jugado las anteriores entregas 2D de la saga es como que tu subconsciente ya está tan ligado a la saga que no te demoras más de 10 minutos o 5 minutos en encontrar el camino a seguir, en resolver el puzzle que tenías que resolver en tu mente y continúas avanzando, me encantó esa parte, nada, para no aburrirlos más o sea, de verdad, si tienen una Nintendo Switch, Metroid Red es uno de los mejores juegos que pueden adquirir para la consola, lo digo desde ya, para mí es un, si quieren una calificación es un 9, 9.5 sin problemas está tan desarrollado para el fan de la saga que incluso a pocos días de su lanzamiento que bueno, para los que no sepan, salió el 8 no, salió el 8 de este mes está tan desarrollado para los fans de que incluso, por ejemplo, si es que tú rompes una secuencia de la que estaba programada el juego porque, bueno, lo que hace mucho estos juegos es que la comunidad de speedrunners tienen a la saga Metroid como uno de sus grandes exponentes siempre, creo que es a menudo dicho de que el speedrun comenzó con Super Metroid no sé si sea totalmente cierto, pero es uno de los primeros juegos no sé si era con Resident Evil 1 bueno, Super Metroid es incluso antes no sé si es el que medía, ¿no? porque eso es lo que yo entendía que Resident Evil 1 como medía tu avance es el primero que la gente le puso atención a eso sí, en realidad Super Metroid también tiene contador de cuánto te demoras en pasarlo si no me equivoco cuando lo completas, ¿no? entonces, ese medidor es el que también toma mucho para el tema del speedrun y como dije, no sé si fue el primer juego que se speedrunió pero es uno de los más populares dentro de la escena del speedrun y tal ya es como que, o sea tú rompes una secuencia que o sea, no estaba programado o sea, es como que consigues un power-up que no estaba programado para conseguir en ese momento y los desarrolladores mismos dentro del juego pues te recompensan dándote una cinemática que justamente solo se activa si es que has roto la secuencia o si has logrado conseguir el power-up antes de lo que estaba previsto es genial, genial me encantó mucho ese detalle ese amor a la saga de parte de Sakamoto y del equipo de Mercury Steam y como mencionaba si tiene una Switch de verdad compren Metroid Dread no se van a arrepentir es un gran, gran juego si les gusta el género Metroidvania compren Metroid Dread es uno de los padres del género y justamente en este juego pues se ejemplifica perfectamente por qué Metroid es tan importante para este género y creo que para los videojuegos en general ahora que han adoptado que los videojuegos pues toman elementos de distintos géneros para formar el suyo propio creo que Metroid le ha brindado mucho ese tema de exploración de usar power-ups para seguir avanzando en la historia y tal creo que esto viene mucho de Metroid y como mencionaba de Castlevania Symphony of the Night y justamente se ejemplifica mucho en Metroid Dread de verdad denle una chance y estoy seguro que no se van a arrepentir un gran, gran juego de Metroid y un gran, gran juego en general acá bueno, bueno ojito en verdad me ha dado ganas hasta de jugarlo así que nada voy a esperar a justo un amigo se lo quiero comprar así que vamos a hacer ahí un change para poder probarlo porque sí me he quedado con esa gana de de jugarlo y como dicen es uno de los animadores del año puede ser incluso un candidato a a Goti así que vamos a vamos a ver qué noticias más hay más adelante es bacán el hecho de que todavía es desarrollado por una editora una desarrolladora española como que le da bastante esa importancia a la comunidad hispana de que puede sacar un juego de tal categoría pues es genial porque el mismo Yoshio Sakamoto es como que en entrevistas previas al lanzamiento del juego explica de que si Nintendo le dio la oportunidad a Mercury Steam de demostrar lo que pueden hacer con el remake de Metroid 2 que salió para 3DS hace unos años y es como que él vio ese esfuerzo de Mercury Steam y dijo hey este equipo de verdad entiende cómo se hacen los Metroids entiende por qué los Metroids son tan especiales entonces vamos a traerlos de nuevo para trabajar junto con ellos y hacer este juego que como dije es la secuela de Metroid Fusion y es genial que le hayan dado la oportunidad a un estudio español que por lo general es como que tú piensas en la industria del videojuego y España no es uno de los primeros países que te viene a la mente usualmente es Japón usualmente es Estados Unidos pero le dan la oportunidad a este equipo español y te sacan un juego de este calibre obviamente con la dirección de Sakamoto y tal pero uff como que te deja ver de que al parecer Nintendo si tiene como que la intención de involucrar a desarrolladores que precisamente que no precisamente sean muy conocidos y darles la oportunidad de justamente darse a conocer con grandes proyectos entonces eso es lo que me gusta mucho de este juego y se nota que Mercury Steam le ha puesto todo el punch y toda la pasión como buenos fans de la saga bravazo bravazo Fito ahora Leito que nos traes que juegos vas a analizarnos este fin de semana bueno no he jugado un juego como tal pero lo que si he hecho es estado probando y también lo converso con Klos que también lo he estado jugando es la beta de Battlefield 2042 por fortuna y algo que agradezco es que pusieron para descargarlo desde días antes que aparezca de que se abra la beta no lo he reservado así que lo he jugado en la beta abierta y bueno que hemos visto en esta beta bueno es un mapa es un mapa de Conquest es Orbital y realmente es un mapa gigante es un mapa que está dividido en varios sectores y como ya ya es costumbre se enfrentan dos bandos los rusos y los estadounidenses para el control de varios territorios dentro de este escenario pues no yo no soy muy bueno yo he jugado he estado jugando la campaña del Battlefield ¿cuál he estado jugando? el 1 me parece pero no no es que sea un gran un gran seguidor de todos los Battlefield los tengo en lista pero hay algo muy genial es que ni bien aparecías y es un mapa tan grande que veías acción por todos lados tú alzabas la cabeza y podías ver un avión disparando a un tanque aliado o podías ver a lo lejos podías ver ese misil enorme que estaba a punto de ser disparado pues no que está dentro de esta mini historia de este mapa es genial el hecho de que hay acción en cada momento pero también el mapa es tan grande que tienes que correr para llegar a todos estos lugares ya los que ya son conocedores ya sabrán más o menos cómo es la dinámica de este título pero hubo momentos en los que tuve acción desenfrenada pero hubo momentos también en partidas en los que tuve que correr de un lado a otro y no me aparecía nadie o sea realmente solamente escuchaba las balas veía la acción a lo lejos pero no podía dispararme con nadie y lo peor es que cuando ya estaba llegando decía por fin voy a poder darme balazos con el enemigo ya estaba muerto ya estaba muerto ya había por ahí campers había algo pero la verdad es que me ha gustado gráficamente me ha gustado bastante me ha gustado esta inmensidad de cada uno de los detalles hay algunos detalles que no me gustaron por ejemplo como en los Call of Duty tú puedes coger las armas si quieres ir médico si quieres ir uno de asalto si quieres ir francotirador pero eso no lo haces hasta dentro de la partida creo que hubiese sido mejor abrir un menú antes para que el jugador pueda ordenar su inventario así como también pasó en la beta de Vanguard que también lo estuve jugando creo que hubiese dado un plus porque de frente entrabas al menú del Battlefield literalmente solamente podías darle click a jugar modo con nada más habían dos modos más que no recuerdo su nombre pero que no estaban disponibles le dabas click y entraba ahora ese es uno otro gráficamente como digo a mi me gustó si me pareció bien lo probé en PC creo que con una con una máquina con full specs de gama alta creo que se hubiese visto genial 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 los detalles Pugs no he visto muchos pero si si más que un poco de lag en algunos encuentros no me tocó en ninguno el tornado no sé si ustedes se recuerdan los trailers estos tornado inmenso que desaparecía creo que tiene un porcentaje de aparición del 10% nada más y he escuchado así comentarios que dice que cuando aparece si es brutal lo que ocasiona no me tocó lastimamente no pude experimentarlo pero si yo creo que desde mi punto de vista fue un producto interesante con mucha acción y que creo que puede puede ser un buen título para cerrar este año ahora eso es lo que yo digo siendo no siendo tan fan de la saga porque también he visto muchas muchas críticas en internet que varios les han decepcionado esta beta entonces si están exagerando no en lo particular a mi me ha gustado me ha interesado me ha dado ganas de seguir jugando estas partidas de 128 jugadores porque son de 128 jugadores para PC para Play 5 creo que para la generación pasada PS4 y Xbox solamente van a ser 64 así que por lo menos por ese lado a mi me ha gustado creo que Klock también lo ha jugado no se a ver que opiniones si pero el problema bueno el verdadero problema que he tenido con Bytefield es que intenté hacer de todo y nunca logré que el juego corría a 60 FPS como que tenía constantes caídas de de frames y nunca podía lograr tener una experiencia siquiera de 30 pues no o sea que definitivamente esa ese juego no está optimizado para nada ahorita también me gustó usar alguna de las almas viejas que no se veía mucho por ejemplo las minas de movimiento que te dicen dónde están los enemigos que erreas no es más para mí es más para el equipo para avisar de dónde viene todo para que se den cuenta y me pareció raro que ya no hay ya no existen los los vehículos en el mapa o sea los vehículos los tienes que pedir los pies y caen del cielo pero no están estacionados en algún momento en lugar del mapa donde puedes tomar o sea que eso me pareció bien raro pero no sé pues supongo eso es algo que supongo habrá cambiado eventualmente con las versiones nuevas tampoco hay tampoco hay forma de despegar en los de los aviones pues no los aviones también solamente aparecen en el cielo una vez lo cual también me pareció raro porque me hace recordar bastante a battlefront que también tenía esa opción solamente te ibas de frente al avión y no hacías nada pero aparte de eso está interesante no 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 está tan increíble todavía más que nada porque es difícil de ver algunas cosas es difícil de ver los enemigos muchos enemigos los mismos compran los mismos diseños o sea de que muchas veces te vas a encontrar tratando de adivinar dos veces a ver si esa persona es tu aliado o es tu enemigo o sea que no hay diferencia de equipos y ese es un problema muy grande y honestamente me quedé más con la impresión de que preferiría preferiría más jugar los modos los mapas viejos cuando salga el juego completo que jugar el modo nuevo que sí está probando esto pero es cierto lo que decías de los jugadores porque lo único de diferenciación que tienen es el nombre pero el nombre tú sabes que alguna vez se pierde con el con el con el contexto con el paisaje pues así que alguna vez no sabía si le estabas disparando a tu aliado o estabas esperando disparando a un enemigo eso sí es muy cierto ahora algo que también me ha gustado es que en los francotiradores si se siente ese recoil si se siente esa combat por la distancia va bajando la bala así pues no va bajando con el aire con todo eso así que si le das un francazo a alguien que te sientes pro la verdad que te sientes pro en ese sentido y bueno algún detalle que se me pase creo que creo que no creo que sí más o menos por lo menos entre las betas que he jugado en la de Vanguard y la de Battlefield no sé qué dicen ustedes yo creo que me iría si tuviera que jugar uno nada más me iría un poquito por el de por poquito por lo interesante que me gusta que haya tanta gente es por el Battle creo que por ese sentido por lo menos empecé con una PC de gama mi PC es gama media mi componente más que más lo sufre es mi GPU porque mi GPU ya es antiguo por lo menos he tenido tantos problemas y creo que ya también un poco porque me he acostumbrado a no jugar a los 60 cuadros por segundo es por lo que ya no me hago tantos problemas por eso pero pero sí pero se viene interesante la batalla final de los shooters desde 2021 porque tenemos Vanguard tenemos Battlefield tenemos a Halo también que va a salir así que va a estar interesante ojalá y Halo gratis el multijord exacto así que sí va a estar bien bien complicado la beta de Halo creo que también ya salió me parece no lo he jugado pero estaría bueno y voy a intentar a ver ingresarlo lo voy a tener de Game Pass eso sí día uno para probarlo y vamos a ver qué tal le va pero sí si es que les gustan los shooters tienen un un buen cierre de temporada ese 2021 perfecto perfecto así que tenemos ahí tus impresiones acerca de una beta que yo en verdad sinceramente no la iba a probar así que pero sí le tengo bastante interés al juego ojalá lo pueda tener para poder analizarlo en su momento pero bueno tendré la versión del pueblo nomás con 64 jugadores nada más así que vamos a bueno de mi parte les quería comentar que yo he estado jugando y sigo jugando porque no he llegado a terminar Far Cry 6 esta nueva entrega de la saga de Ubisoft este mundo abierto que en esta edición se basa en esta ficticia isla llamada Yara que es es Cuba así que no sé por qué no le pusieron Yara 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 así que no sé por qué no le pusieron de frente a Cuba tal vez por cuestiones políticas pero sí pero todas las referencias a la revolución a la manera en la cual hablan los personajes todo es demasiado evidente que estamos en Cuba Deberían ponerle Valverde como en comando Si no es verdad es una es un recurso que bueno no quieren o sea en teoría hablan de otros países que sí existen hablan de México Latinoamérica en general así que simplemente creo que no quisieron meterse en problemas al decir esto es Cuba y bueno poner a un personaje histórico como dictador e inventaron este país ficticio que está ahorita bajo el yugo de Antón Castillo que está protagonizado por Giancarlo Espósito que es este actor que se ha vuelto en verdad recurrente desde su aparición creo en Breaking Bad creo que marcó un hito y se ha vuelto uno de los autores más solicitados al menos de las series más recientes de Mandalorian por ejemplo también lo he visto que actúa muy bien The Boys han llegado a ver esta serie de Amazon así que tiene muy buenas actuaciones y bueno y en este caso es el antagonista pues él es el el dictador de Yara y nosotros encarnamos a una a una revolucionaria parte de la guerrilla que es que se llama Libertad poco original creo yo pero bueno así se llama la guerrilla y tú encarnas a Dani Rojas que es puede ser tanto varón como mujer o sea no cambia nada en verdad no hay no hay un personaje no es que no hay un sexo canónico digamos dentro del del juego puede ser cualquiera de los dos y no hay ninguna ningún cambio al menos este marcable remarcable en cuestión a la a la historia y bueno el objetivo es claro o sea tienes que comandar esta revolución bueno no comandar porque la comandante de la revolución es otro personaje Carla García y lo que tú tienes que hacer es trabajar para ella uniendo a las guerrillas de Yara o sea la Yara está dividida en tres secciones principalmente y cada sección tiene una una guerrilla digamos un grupo de resistencia que tienes que ayudar para convencerla de que se una a libertad y así hacerla la ofensiva que gringos en ese nombre así para ya llegar a enfrentar a Anton Castillo así que esa es más o menos la estructura de historia no es no hay gran no hay algo digamos muy rebuscado en cómo se desarrolló la narrativa de Far Cry 6 si han jugado los anteriores Far Cry el 5 y este el último no me acuerdo su nombre que es un spin-off del 5 sinceramente es muy parecido se siente demasiado familiar el mundo abierto con un montón de opciones que hacer con misiones secundarias personajes que convencer para llenar a tu unir a tus fuerzas y de hecho la división de la de la isla en secciones con cada uno con su jefe es copy-paste del Far Cry 5 o sea es tal cual así que en ese sentido se siente bastante familiar es este muy continuista en ese aspecto pero no deja de ser muy divertido en verdad en los juegos me ha parecido me ha enganchado desde el primer momento aunque te sueltan en la isla estás tú a disposición de hacer lo que tú quieras en la dirección que tú quieras los únicos limitantes que hay o sea obviamente se nota que los lugares donde va a haber digamos historia o algo relevante están este son accesibles o sea tú puedes ir pero ¿cuál es el el truco? que tienen personas o enemigos de nivel pues elevado que obviamente de un solo balazo te matan entonces obviamente a esos lugares tienes que estar reservados para cuando tu nivel de personaje se llegue a ese punto o sea tiene ese pequeño recurso de RPG digamos que para que no vayas a esa zona obviamente tú puedes llegar y querer liberar esa zona pero te va a ser extremadamente complicado por no decir imposible debido precisamente a esa gran diferencia de dificultad que les comento así que por ese sentido este me parece una manera aparte de eso esas secciones todo lo demás puedes hacer o sea puedes hacer todas las actividades que creas que quieras hay carreras hay un juego que incluso la peta esta ONG ambientalista ya ha hecho ha alzado su voz de protesta que son las peleas de gallos en uno de los campamentos tú puedes hacer peleas de gallos y sinceramente o sea fuera de que ya puedas o no estar de acuerdo con que los gallos peleen en el videojuego está demasiado divertido de hecho los personajes los gallos son parodias directas de Street Fighter de Mortal Kombat porque hay un gallo que es un gallo blanco con su crecita roja hay un gallo rojo con su crecita amarilla o sea obviamente ya sabes que son referencias directas a Ryu y Ken igual en el otro para Mortal Kombat hay un gallo que es negrito con manchas celestes y hay otro gallo que es negrito con manchas amarillas entonces Sub-Zero y Scorpion a kilómetros así que en ese aspecto ese minijuego me pareció muy divertido incluso yo me he pasado bastante tiempo buscando los gallos que están dispersados porque tienes también coleccionas tus gallos para poder tener ahí tu equipo digamos para enfrentarlos en este pequeño mini torneo que hay dicho sea el minijuego es un juego de peleas dentro de Far Cry así que eso me parece muy curioso así que es uno de los atractivos del juego también puedes jugar dominó puedes meterse a competencias de carreras como le digo hay muchísimas actividades que hacer o sea yo sinceramente el juego o sea si vas por las misiones de campaña podrías pasarlo pues en unas 20 horas pero liberar todo y hacer todas las actividades que tiene Far Cry 6 puede triplicar el tiempo fácilmente así que si lo recomiendo o no yo hasta ahora no termino el juego como les digo estoy a un 70-80% al menos por el mapa me imagino que por historia ya debo estar ya en la recta final porque ya estoy cerrando ya los como se llama reclutando a los como les dije a los líderes de cada sección así que ya estoy terminando eso así que me imagino que ya debo estar en el rush final de la historia pero como les digo o sea bueno antes quería comentarles algo que me parece que es algo muy personal mío o sea me parece que hay un contraste muy digamos un poco falta de coherencia me explico el juego empieza de una manera brutal o sea te vomita lo que es una dictadura con opresión el pueblo totalmente asustado los soldados haciendo redes en la noche matando gente en verdad el inicio empieza de una manera muy muy tensa o sea yo digo te sientes incluso te empatizas con con esta con los guerrilleros pues obviamente porque te sientes en verdad realmente te sientes el ambiente de la opresión de esta dictadura de Antón Castillo pero cuando empieza el juego ya todo es diversión es como que hay un choque tan fuerte entre esta historia tan fuerte que te quieren contar con las actividades la diversión incluso con con la manera en la cual creas armas tienes tus acompañantes tienes un cocodrilo que te apoya tienes un gallo que te apoya o sea es muy muy este es un contraste muy raro o sea dice el gran gallo porque por un lado te quieres te vende esta historia tan poderosa pero por otro lado es mata diviértete haz lo que quieras entonces en verdad me dejé me quedé así desconcertado o sea pero bueno pues sacando eso me parece un juego harto entretenido o sea no duden en comprarlo al menos y si lo quieren si tienen consolas de pasada generación como yo tampoco dudenlo porque el juego corre bien estable o sea tiene un tiempo de carga un poquito elevados cuando haces viajes rápidos obviamente porque tiene que cargar todo el mapa pero fuera de eso no eso sí bueno la next gen y una pc de gama alta corre mucho mejor definitivamente y los tiempos de carga son casi nulos pero pero si igual si aún no hace el salto generacional como este servidor no tengas problemas o sea el juego está bastante bien adaptado dicho sea paso eso me acuerdo que conversaba con Junior de Parallax y me decía pues no de que el juego gráficamente el juego en play 5 gráficamente en verdad no le ve el salto generacional debe ser precisamente porque este juego estaba creo yo basado con la tecnología de play 4 entonces simplemente han liberado algunas texturas y demás para que se vea mucho más bonito en play 5 pero no hay gran diferencia no se nota un salto de un generacional en la saga y creo que ese es un resumen si buscan un juego bastante entretenido para divertirse y bueno llegar al expósito bueno denle una chance a Far Cry 6 está disponible para playstation 4 playstation 5 Xbox One Xbox Series 6 PC y Stadia bueno Stadia no hay acá pero igual si nos escuchan de otro país donde hay Stadia bueno pueden jugarlo ahí y creo que tú también comentabas lo de Battlefield o tienes otro juego más para comentarnos no porque justamente terminé ya terminé mi review de Nickelodeon Brawl que ahorita está en ProGamer y mi opinión no cambió mucho acerca de eso o sea que todo lo que he estado haciendo es es hacer más más rompecabezas y solitario bueno entonces quienes quieran escuchar bueno la opinión de Nickelodeon este smash de Nickelodeon está en el programa anterior y también lo pueden leer en la reseña escrita que está en la página web de ProGamer y bueno gente con eso ya cerramos el programa me había olvidado de decirlo al inicio esto es el programa 85 yo soy nuevo en esto de presentar al revés recién estoy diciendo en qué programa estamos recién está diciendo hola es leíto por eso por eso no debes ponerme al mando y nada bueno ya nos vamos despidiendo pues a ver Fito ah ya este nada gente de todo como siempre un placer poder haber conversado con ustedes sobre videojuegos y nada este de verdad jueguen Metroid Prime porque Metroid Prime Metroid Dread digo porque es un juegazo y de verdad merece merece todas las todas las cosas buenas que han dicho de él en reseñas y tal nada más y si quieren chequen los anteriores episodios de ProGamer y nada conmigo será hasta una próxima oportunidad genial Fito Kloch muy bien gente espero que os haya gustado el programa no se olviden de verme en Twitch.tv la situación donde sigo jugando el Nickelodeon estamos logrando hacer nuestro party de 4 a través de Remote Play y también con la gente que tenga el juego y también en mi canal de YouTube que también estoy preparando mi primer tutorial otra vez en mucho tiempo para el juego de Nickelodeon porque está muy bueno y eso es todo en mi canal de YouTube de lagmalito de YouTube.com se llama lagmalito nos vemos la próxima genial Leito bueno gente buenazo buenazo con el episodio ya prometo que para la próxima semana voy a jugar algo justo salgo también unos días libres así que voy a aprovechar el tiempo como para descansar y para jugar algo porque de hace ya varias semanas no he probado ningún juego completo mis días se me van en Axis Infinity así que y como saben un juego multijugador que hay te quita te quita el tiempo te exprime así que espero ya para la próxima semana estar con una nueva reseña bueno gente pueden leerme pueden leer las noticias de videojuegos eSports en progamers.rpp o bueno más fácil en rpp.p slash videojuegos ahí pueden encontrar todas las noticias que están pasando en estas semanas y ya saben hay campeonato de Dota 2 y campeonato de League of Legends y para la gente que le gustan los eSports está hasta muy muy interesante en los días y levantarse temprano para ver todas estas competencias así que también pueden ver los resultados por ahí gracias genial bueno y en mi caso gracias por escucharnos gente hasta llegar a esta hora si quieren leer mis notas solo si quieren entran a la web de rpp rpp.p se van a la sección blogs ahí encuentran más consolas con todas las análisis que tengo entrevistas rankings rants etcétera también en facebook y twitter obviamente con más consolas y aparte también si quieren algún comentario directamente personal en twitter hay cualquier comentario duda y se las podemos absorber hasta la próxima nos vemos cuídense y si no dejen de chequear la página web de ProGamer que está ahí con toda la información justo que hablamos de Dota todo el campeonato está ahí al día toda la información así que no se lo pierdan nos vemos cuídense próxima chao chao cuídense todos somos gamers todos somos eSports todos somos ProGamer Podcast chau chau Gracias.